Nací en la misma casa de ayer, el veinticinco. Le dije a un bisnieto bajando esta casa. Dice –Visa, ¿tú sabes cuándo naciste? –Sí. Dice, ¿no me lo quieres decir? –Sí, mira. Nací, ya pasamos más abajo. Nací el veinticinco, del cuatro le dije yo, del veinticinco. Y dice, espera un poco, visa. Iba a hacer en aquellos días él siete años. Y dice, mira, el veinticinco de abril, me dijo ya él, eh, mil novecientos veinticinco. Mira, le di unos besos. Qué bueno, eh. Madre mía, y se lo he contado a mucha gente. Siete años y sacó la cuenta. Y sacó abril, porque yo le dije el cuatro, a ver si… Tengo diez bisnietos, seis niñas y cuatro niños, eh. No crees que vienen reyes, que vienen cumples. Bien. Que los tengan contentos y como están ahora, con salud, que suban para la revés. La quinta, ya te he dicho. La primera, mi hermana. Después hubo tres hijos y después fui yo. El día de San Marcos nací yo. Mi padre se iba a ir a la Feria El Soto, que había una feria. Mi padre es que era muy amigo de caballerías y de ferias y de eso. Y como nací a las seis de la mañana, se lo oí muchas veces, que fue a la Feria. Y me dejó hacer eso. Que nací a las seis de la mañana. Dice, uy, me vino de bien el nacimiento tuyo. Siempre me decía eso. Porque me fui a la Feria. Y claro, pues mi madre estaría con una hermana, con alguno. Y sí, fuimos cinco hija mía. No crees que era broma, ¿no? Vi que mi madre fue muy buena cocinera, muy eso, eh. Que arreglaba muy bien, sí. De vacas y ovejas y de la mina. Mi padre fue guardabujas en la mina. Y fue a la mina muchos años. Mi padre, primero estuvo en América, estuvo en Sevilla de camarero. Y después ya se casó y ya se colocó él en la mina. Y iba a trabajar por la mañana. Y yo ya le llevaba la comida, eh. Que salía de la escuela y llevaba la comida a mi padre. Paramos mucho donde los abuelos que hay, donde la iglesia. Y porque mi madre era la renovera. Renovera era que llevaban huevos y llevaban eso. Y tenía muy buenas casas en Santander, ella. Y iba a lo mejor los viernes por la tarde y volvía los sábados. Se dormía y todo. Y lo vivíamos ahí, donde los abuelos. Y mi hermano ya se quedó ahí para siempre, el julio, el julio siempre. Los otros ya no, porque eso. Y nosotros… Es que mi padre era muy alegre, muy eso. Mi padre puso una tienda y un bar que se decía una taberna en aquellos años, una taberna. Y mi hermana eso. Y me recuerdo que mi hermana se casaba a los quince años. A los quince y yo. Y querían que yo no ya con el negocio, sino que ya yo era la guerra, ya que habíamos pasado la guerra. Tenía yo seis años cuando la guerra. Y entonces mi padre, que era la niña bonita, decía, pero la niña el trabajo. Yo de diez años ya subía agua a esa casa, al piso de arriba, que había dos señores. Y entonces no había agua en las casas. Y le llevaba algo de ropa y ya me hacían enclararlo. Yo el río, muy cernadora después, pero no he cernido bien. Y le llevaba la leche de esa otra casa de ahí. Y de la fuente que ahora dice que se ha sacado más allá del cementerio, la fuente El Badugo, que tenía mucha fama. De allí llevaba un viaje. De ahí le llevaba a dos grados del río y después de la leche. Todos los días. Después de la escuela tenías un duro al mes. Y así. Estaba muy explotada la cosa. Porque, hombre, algo más, no, no, un duro. Y contentas teniendo un duro al mes. Teníamos temporadas. Teníamos temporadas que era la comba. A mí la comba es que me gustaba mucho. Porque teníamos mucho, yo duraba mucho. Y Delia también, era otra amiga también, las que más durábamos. Porque eso, a lo mejor era el cantar cantado y le seguíamos todo. Tengo una muñeca vestida azul y también. Y la canastera, que mi padre la llevó al molino, para que les cantara allí la canastera. Y sí, 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 la canté. Y dije que sí. Pues era una niña que tendría cuatro años o cinco. Y aquí teníamos escuela. Escuela de niños y niñas juntos. Teníamos entonces, había maestro o maestra. Nos metió el maestro a una prima y a mí, que estábamos tomando un sol o algo en la plaza. Y a los cinco, a los cinco años. Jugando y nos metió. Pero después ya a los seis, cuando ya... Dice, estas niñas están mejor aprendiendo la cartilla. Y nos metió así. De fuera hubo un de don Enrique, aquel era muy bueno, de Murcia era, que le enseñó a mi padre para partir las patatas para sembrar, porque allí era más sortelano, más aquello. Y se puso mi padre a hacer que partía ahí la plata, como tenía en el baral. Y salió al recreo y dice, no, hombre, mira, esto se parte así y así es. Ese, ese don Enrique. Y después, cuando se casó, todo día vino a hacer una visita al pueblo. Y hubo otro que era de Torlavega, don Jesús. Aquello los llevó a Santander, al Faro. Una excursión nos hizo y nos llevó al Faro. Era muy alegre, muy... Era de Torlavega, por ahí. Un pueblo de Torlavega. Después de la guerra ya tuvimos a una que era de Penagos, de los de Volta, abajo de Penagos, pues doña Manola. Pues no, primero la cartilla y después el cantón. Un cantón que era... Después ya vimos, sí, geografía y eso. Ya después ya se vio más, sí. A mí me gustaban mucho los mapas. A mí los mapas, me gustaban mucho los mapas. Están los mapas. Mientras la guerra es una escuela. Fue después. No, te enseñaban. Hasta hacer, nos traían por ahí, hasta hacer instrucción. Fíjate, nos traían, ¿eh? Sí, por ahí, hasta el puente. Ahora que dices, sí, sí, cuando peleabas. Estaban los soldados mucho tiempo. Ya te digo, debían estar como tres años o cuatro y nada. Claro, pasaban mucho la juventud, los pobres. Tan bien, tan bien que se cantaba en casa Solskja. Y Manbrú se fue a la guerra. Cantábamos a mí, no sé cuándo vendrá, y Manbrú se fue a la guerra. Estaba lloviendo, lloviendo, lloviendo. Uy, ya no me acuerdo yo de él. No sé cuándo vendrá, y le preguntan el rosal. No sé cuándo. Hay de venir un page con la vida. Ahí viene un page. ¿Qué noticias traerá? Muy bien, me encantábamos mucho. Mucho, mucho. Este pueblo era muy familiar. Estaba uno malo y todo el mundo iba a arreglar las vacas o sembrarle o lo que haría falta. Sí, sí, no, no, no. Para eso fue, para eso me tocó a mí también ya. Trabajar, no sé. Eso siguió, sí, siguió muchos años. Después ya de la guerra y eso yo con seis años estalló la guerra. Pues yo, hija mía, cuando venían los aviones con mi hermano, íbamos a que nos eso allá, que había como una loma en allí que salía, y allí nos íbamos a meter. Cuando pasaban para Santander, oye, es tirar los bombazos. No, por ahí tiraron, por el monte, ahí tiraron a una vueltaza y tiraron. Yo tuve a mi hermano Pauliés, que estuvo entre la guerra y prosguerra y todo eso, como siete años o siete y pico, estuvo de soldado, ¿eh? Mucho. Fui a mi madre Nare por guerra. Ah, bueno, teníamos cartas de chavalas, ya eso. Ya no había guerra eso. Estaba en la mili. Porque es que en la mili que tenían que estar yo como tres años, tenían que estar mucho entonces. Y claro, marchaban chavales y nos escribían. Y nosotras, esa amiga que digo yo, esa era todavía peor que yo. Y dibujaba bastante bien. Y dibujaba una carta y ponía. Esta carta es de amor. A verás una flor. Había la flor, una flor dibujada, ¿eh? Esta flor es un jardín. A verla verás un violín. Este violín es un violón. A verla verás un corazón. Y era un corazón. Este corazón está partido. A veré a lo contenido. Y era un burro. Lo oírimos ya. Un burro. Era un mamalas, ¿eh? Lo vi cuando venían con el burro. ¡Ay, ay, ay! Mira, nos ponían. ¡Qué bueno! Pero sí, éramos muy malas, sí, muy malas. Éramos muy divertidas. ¿Cómo no eso? Pues sí, nos lo pasábamos bien. Ese y yo teníamos vacas y ovejas y eso ahí en la cabaña. Y hacíamos la vida. Íbamos a lo mejor a la mina a llevar la comida juntas. Volvíamos al meter las ovejas o lo que sería. Y bajábamos. Y todavía teníamos mucho que hablar. Yendo a la plaza para irnos. ¡Ay! Mira, todas nos tomaban las ya por ahí. No lo pasábamos bien. Empezamos a bajar a los diecisiete años, ¿eh? al baile. Primero Penagos. Después ya no. Después ya cerraron Penagos. Y Penagos teníamos música y todo, ¿eh? Pero fue o a Sarón o a Pámanes. Fuimos mucho. Mucho Sarón asa Sarón que eso. Porque Sarón tenías también. Si ibas al cine, no ibas al baile. Si ibas al baile. Y además éramos muchos, muy unidos los hombres con eso. Porque a lo mejor íbamos a misa y dices, oye, es a la tarde a las cuatro, ¿eh? A todo el mundo en la plaza a las cuatro. Y marchábamos cantando los cuatro ya abajo. Sí, sí. La juventud entonces lo pasaba. No teníamos coches. Teníamos pedal de pierna. Pero bien. Conocí mi marido, pues venía al baile. Aquí tenía el cabernero, unas sobrinas que venían también aquí, de Obregón. Y venía aquí. Y estando en el baile, pues eso, él estaba y dice ella, fíjate, que te estás con no sé qué y no sé cuánto. Y hubo uno que me es venido a esa sala a bailar y he bailado. Y dice sí, es una cosa que ella le conocía porque él es estraperlista. Ellos se hacían el pan y lo vendían. Salía en bicicleta, ya no de eso, a vender el pan en estraperlo. Y era de saro. Y hablando, pues eso de que era de saro y de saro. Y yo tenía unos parientes en saro. Y fue la cosa. Y fuimos tres años. Y después, él ya quería casarse y habló con mi padre y dice que de eso que se quería casar y a ver qué. Y dice mi padre, ¿y estos que llevan no sé cuánto con las novias? Casaron los tres y nos casamos tres en la misma misa. Fue muy bonita, ¿eh? Fue una misa muy bonita, unos tres novias. Pues hicimos comida en casa, pues más familiar, más como me ha dicho. Pero cada uno en sus casas, ¿eh? Porque los otros, hombre, linda lo de eso, cada uno… Y vino un coche para llevarnos a… que íbamos a Bilbao. Y pasando por eso, ¿qué pasaba? Que ya no era eso, que pasaba el tren. Y ya nos cogieron, y sí, nos llevó allí a Solares. Y nos cogieron, y en vez de ir al mismo Bilbao, a Castro o algo entonces, allí pasamos la primera noche. Y después fuimos a Bilbao, al otro día, y al otro día para casa. No crees que habría tanto. Ida con vacas, hija. Metimos vacas. Se hizo la finca, que se compró y se hizo. De parte de ella era, no era, era Monte. Y por eso, así fue, trabajando. Nos casamos en el 52 y murió en el 63. Mi marido le atacaba mucho los bronquios. Mucho. era. Tenía un catarro mal curado, de niño le dejaron aquí ya después. Pero eran manitas para todo. Igual que un nieto que tengo. Sí tengo dos nietos, pero parecidos, que son manitas los dos. Hacen a todos. Después he ido mucho, pero a excursiones también. Porque mira, fuimos a excursiones hasta Zaragoza estuvimos tres noches. Y en Galicia he estado, como cuatro veces he estado en Galicia ahí. No, no, hemos hecho unas excursiones. Y he sido socia de callón. Y hemos hecho muy buenas, muy buenas, muy buenas. Porque íbamos a las del día, a Bilbao y por ahí. Y a las del día íbamos mucho, sí. No hemos hecho muy buenas excursiones. Eso sí, pero con la asociación de me cayó. Hicimos alfombre de eso en… ¿Tu padre? Sí, en Sobarzo. ¿Tu padre? Sí. ¿Tienes flores? Sí, sí. Yo tengo en casa una coradana. Sí, sí. No, no, ahí sí hemos hecho muchas cosas. Ya te dije. He dicho que cuando estaba una chica, esa chica, es que no te dejaba parar. Ay, esto mira, que lo vamos a hacer así. Que mira, es que… Que no, no, no. Que tú también, me decía a mí. Tú también, mujer, ala, y todo. No, 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 no. Nosotros está a jugar a la baraja. Jugábamos a la baraja, todo. Hemos hecho todo. ¿Yo? ¿A qué hija mía? Hacer sopa letras? Eso estoy. Sapa de memorias. Sí. Pues sí me gusta hacerlas, ¿eh? Sí, sí. Porque pasas el tiempo, te pasa y, joder, otro día. Bien. Y en la misa, está bien, porque salas once y para las doce, menos veinte o menos cuarto, ya sales de misa. Y ya coges y te vas a dar el paseo y vuelves para la una o algo. Ay, a la veintisiete ya. Uf, madre mía. ¿Qué voy a hacer? Ya ni coser. Porque me gustaba mucho coser y me gustaba. Ya no me gusta. ¿Qué dices tú? Madre mía. ¿Qué me iba a decir que iba a durar tantos años? Es que ni por las hombros. Ay, ay, ay. Y mírate tú. Mírate tú vieja. Me siento. Pues tú ya vieja, vieja. ¿Cómo no? Ay, qué gracia. Me siento. Pues nada, con lo que he sido y nada. No me ves toda la tarde. Nada. Ya nada, hija mía. Uy, siempre tienes algo que hacer, siempre. Pues bueno, pues no. Ya se acabó todo. Los vividos, los vividos están y te ha tocado de todo, bueno y malo y de todo. Así que, pues bien.